¿Te enfureces cuando alguien te pasa por adelante en el tráfico? ¿Te sube la presión arterial cuando tu hijo se niega a ayudar? La ira es una emoción normal, incluso saludable, pero es importante lidiar con ella de manera positiva. La ira descontrolada puede dañar tu salud y tus relaciones. Controlar tu temperamento puede ser todo un desafío. Utiliza algunos consejos simples de control de la ira, desde tomarte tiempo para reflexionar hasta usar afirmaciones en primera persona para no perder la calma. Antes de comenzar, suscríbete a este canal para más vídeos. ¿Estás listo para controlar tu ira? Empieza por considerar estos. Ten consejos para el control de la ira. 1. Piensa antes de hablar. Cuando estás enojado, es más fácil decir algo que luego lamentarás. Tómate unos momentos para ordenar tus pensamientos antes de decir algo. Esto también permite que las otras personas involucradas en la situación hagan lo mismo. 2. Una vez que te hayas calmado, expresa tu malestar. Tan pronto puedas pensar con claridad, expresa tu frustración de una manera asertiva, pero sin generar confrontación. Habla de tus preocupaciones y necesidades de forma clara y directa, sin lastimar a otros ni tratar de controlarlos. 3. Haz algo de ejercicio. La actividad física puede ayudar a reducir el estrés que puede causarte ira. Si sientes que la ira está aumentando, sal a dar una caminata vigorosa o a correr. O haz alguna actividad física que disfrutes durante algún tiempo. Los recreos no son solo para los niños. Haz pequeñas pausas a lo largo del día en momentos que suelen ser estresantes. Tomarte un momento de tranquilidad puede ayudar a que te sientas mejor preparada para enfrentarte a lo que venga sin que te sientas irritada o enojada. 5. Identifica posibles soluciones. En lugar de concentrarte en lo que te enojó, esfuérzate por resolver el problema en cuestión. ¿Te enfurece que la habitación de tu hijo esté desordenada? Cierra la puerta. ¿Tu pareja llega tarde a cenar todas las noches? Programa las comidas para más tarde en la noche o acuerda comer por tu cuenta algunas veces a la semana. Además, sé consciente de que algunas cosas están simplemente fuera de tu control. 6. Recurre a las declaraciones en primera persona. 7. No guardes rencor. El perdón es una herramienta poderosa. Si permites que la ira y otros sentimientos negativos sustituyan a los positivos, quizás notes que tu propia amargura o sentido de injusticia te abruman. 8. Perdonar a alguien que te hizo enojar puede ayudarte a aprender de la situación y a fortalecer la relación. 9. Criticar o echar culpas podría solamente aumentar la tensión. 10. En cambio, usa frases en primera persona para describir el problema. 11. Sé respetuoso y específico. Por ejemplo, di Me molesta que te hayas ido de la mesa sin ofrecerte a ayudar con los platos, en lugar de Nunca haces las tareas del hogar. 11. Identifica cuando debes buscar ayuda. Si tu ira parece estar fuera de control, te fuerza a hacer cosas que lamentas o lastima a quienes están a tu alrededor. Busca ayuda. 12. Obsc 20. 깨z 22.